Música Una de las dudas y de las decisiones más importantes, bueno, relativamente importantes, ¿qué bici te llevas? Tienes la rígida, tienes la doble, y en Orbea tienes la doble, tienes la OIT y la OCA. ¿Primero qué? ¿Rígida o doble? Yo en mi caso llevo una rígida, entonces que vas muy sobrado. Yo creo que también tienes que saber dónde vas. Yo, por ejemplo, la TITAN, la primera la hice con rígida, y la segunda la hice con doble. ¿Con cuál fuiste mejor? Pues la doble, vamos. Que estamos mayores. Mira, aquí tienes la ALMA, esta es la rígida, mucho más ligera, y el hecho de ser rígida también, o sea, la transmisión de la fuerza es mejor. La diferencia entre una OIT y una ALMA, a veces, muchas veces, es cada uno lo que, de sensaciones, pero ¿dónde te encuentras mejor? Dónde te encuentras el mejor, en cada situación, una carrera por etapas de ocho días, es más recomendable una doble a nivel de confort, aunque te lastre lo que tú dices, un pelín el peso, pues al final el cuerpo te agradece que vayas con un acostumbrado, a lo mejor más a la doble. La OMA siempre ha ido, por ejemplo, con una rígida. Me dijo, hostia, cogemos una OIT, cogemos una ALMA, y yo le dije, si vas siempre con rígida, ves con rígida que estás acostumbrado y no vas a tener ahora tanto cambio, pues yo en cambio voy a ir con la OIT, yo iré un poco más lastrado y él irá un poco más ligero de bici, entonces ahí también compensamos, pues a lo mejor si hay un pelín de diferencia física con tu compañero. Yo igual me llevaba la Ocam. Como eres más competitivo, a lo mejor eres con ALMA, que vas a disfrutar con Ocam. Se puede cambiar de bici, rollo pro, varias bicis y depende de la etapa, esta me la hago con doble, esta me la hago con rígida y eso. Los pros creo que llevan las dos. Toni Pérez lleva dos bicis. Toni Pérez es el pro de la Ocam y pocas le veo. También la geometría influye un poco, la OIT y la ALMA, de estas dos son exactamente el mismo montaje. Esta es muy fácil de conducir. Al final la ALMA, porque es la bicicleta súper nueva, con una geometría que está súper bien pensada. Pues ya que la estoy probando y queda sorprendido de lo que va. Una maravilla. Y la OIT funciona igual de bien, pero tienes el hándicap de que tengas que saber funcionar con la doble. En las vainas más largas, entre ejes es más larga, el comportamiento de la bici es mucho más estable, no acelera tan rápido, pero al contrario, lo que te dices, una prueba de maratón donde la bici ya está lanzada, pues te funciona mucho mejor. A la hora de absorber, esta ya tiene una estructura pensada para que las vainas traseras absorban, pero claro, no es lo mismo que ir con una doble, que aparte de que las vainas están pensadas con el sistema UFO, que elimina el rodamiento trasero, lo que hace es que las vainas flexen, aprovechas la capacidad de absorción de las vainas y también el del amortiguador, o sea, que es una bicicleta mucho más absorbente que esta. Yo creo que al final lo mejor es venir, que os las dejen probar y con la que te sientas mejor, pela quedas. Si tenéis dudas, hablar con todos los mismos. rafilte Gracias.